Las elecciones son el 2 de noviembre, el viernes 2 de noviembre, se vota en la sede central del Colegio de Abogados acá en Posadas y en todas las delegaciones del interior de la provincia, Puerto Rico, El Dorado, Iguazú, San Vicente, Oberá, Leandro Nalén. Y está previsto que la entrega del traspaso del mando sea para el 3 de diciembre. No está fijado todavía la fecha de asamblea, pero en el orden de comisión directiva está previsto. ¿Quiénes pueden votar? Tienen que ser personas que estén con la matrícula al día, imagino. Votan todos los colegiados que estén con matrícula habilitada, exactamente. ¿Cuántos son aproximadamente? Aproximadamente va a haber 2.600, 2.700 matriculados en condiciones de votar. Y Juan Manuel, usted es el candidato de la lista que acompaña a Ernesto también, para la presidencia. Exactamente. ¿Ya integraba algún lugar del colegio de abogados o no? ¿O es la primera vez que va? Sí, bueno, esto es una vocación. Como todos saben, la colegiatura no es remunerada, tampoco se percibe un horario por ello. Entonces, uno viene haciendo una actividad de la colegiatura hace tiempo, obviamente no siempre ocupando cargos, pero sí acompañando al colegio. Y sí, yo ya fui tesorero de la institución, también formo parte hoy del Tribunal de Disciplina, y he ocupado anteriormente un cargo en la obra social. ¿Cuáles son sus expectativas de lograr ganar la elección? Las expectativas, es decir, las propuestas a futuro. Y bueno, las propuestas a futuro, nosotros hemos pensado en armar una comisión de defensa de la defensa para defender los derechos de los colegas de todo el interior y también de la ciudad de Posada. También hemos pensado en armar, llevar todos los servicios al colega digitalmente, es decir, a través del celular, de la web, para centralizar todo también dentro de un software que pueda alcanzar a las distintas localidades sin que el colega se tenga que estar moviendo hasta la delegación, propiamente dicho. A algunos les queda lejos la delegación. También armar un legajo digital para que todos los colegas puedan acceder a todos los servicios de obra social, en forma online, canales de pago online, también de fondos permanentes, es decir, para tener un acceso ya más remoto o en un ordenador. Que les permita agilizar el trabajo. Que les permita agilizar el trabajo, por supuesto, ¿no? Y una comisión de asuntos del interior que pueda llevar directamente y tratar e impulsar todos los problemas o las necesidades que tenga por ahí junto con los delegados del interior, los colegas que están en el interior, ¿no? Pero de esa manera tenemos una herramienta ágil y que permita solucionar expeditivamente todos los problemas. Decía en uno de sus puntos, creo que el primero, una comisión de defensa de los abogados. Defensa de la defensa, claro. Defensa, extraño, ¿no? Cuando nosotros necesitamos la defensa buscamos un abogado. Pero el abogado también necesita. También necesita, sí. Por algún conflicto que tenga, por irregularidades, tanto ya sea del Poder Judicial o de otro organismo, o hechos que le afectan a la propia defensa que él está haciendo, ahí actúa esa comisión donde, gracias a la colegiatura, puede tener mayor representación y mayor fuerza en el reclamo del colega, ¿no? ¿Y qué situaciones, por ejemplo, se pueden llegar a dar, a plantear? ¿Qué necesita un abogado de esta ayuda? Y en el trámite de algún expediente, en la falta de resolución administrativa de algo, por ejemplo, no le otorgan la vista de un expediente y la ha pedido varias veces, entonces ahí sí podría actuar o en alguna irregularidad grave, inclusive que puede llegar a terminar en el jury para un juez también, ¿no? Por ejemplo, el caso, no sé si lo habíamos dialogado con usted, Baez, o era con el anterior presidente, el caso que se daba en una zona de nuestra provincia donde había un magistrado que después creo que renunció, que privilegiaba ciertos letrados y al resto la pasaban mal. O sea, si presentaba una escarcelación determinada de abogado, salía seguro y al poco tiempo y los otros tenían que dormir el sueño de los justos. Cosas como esas, por ejemplo. Bueno, parte del rol que me ha tocado como presidente del colegio fue justamente la promoción de los jury de enjuiciamiento y gracias a la presión que ejerce el colegio a través de estos mecanismos institucionales se logró remover estos dos magistrados que eran altamente cuestionados. ¿Quiénes eran? Recuérdeme. Y la doctora Posca del Dorado y el doctor Acosta de Puerto Rico. Este último era el caso que usted menciona. Claro, que se privilegiaban algunos abogados. Algunos estudios. Y la doctora Posca era porque estaba de licencia hace mucho tiempo. Una licencia indefinida y maltrato a los colegas. Existía un maltrato de parte de la doctora hacia los colegas y eso había generado una situación insostenible en el trato diario. Los abogados y los jueces somos dos caras de una misma moneda. Es decir, tenemos que tener un trato respetuoso con los jueces y el poder judicial para con los abogados. Tiene que ser recíproco. Trabajamos en el servicio de justicia y nos necesitamos unos a otros. Pero más allá de que en algún caso particular pueden existir intereses contrapuestos, en general se trata de trabajar de manera constructiva. Y eso es lo que hemos hecho con el poder judicial en estos dos años. Dos mil y pico de abogados me dijo que hay, ¿no? En condiciones de votar. ¿Matriculados? No, matriculados más de cuatro mil. Pero en condiciones de votar dos mil seiscientos, dos mil setecientos. ¿Y es la cantidad de abogados, está bien, digo, para los habitantes que tienen misiones? Porque siempre da la impresión de que hay una exageración de abogados, de cantidad de abogados. Yo creo que hay muchos abogados en la Argentina. Y en misiones hay muchos abogados, particularmente en lo que es la primera circunscripción judicial. Acá, en Posadas. Exactamente. La gran mayoría de los matriculados, casi un 60%, están en la primera circunscripción, que es Posadas. De gran Posadas, Posadas, Garupá, Candelaria. Eso hace a que exista una sobreoferta en estas grandes ciudades y falten quizás abogados en pequeñas localidades del interior. Es un problema también que se traslada a otras profesiones. Como pasa con los médicos. Exactamente. Por ahí habría que trabajar, digamos, en la búsqueda de incentivar, de alguna manera, porque no se puede obligar, de promover a que los profesionales ocupen funciones en estas pequeñas localidades. De todo tipo, eso a través de la federación sería una buena idea llevar adelante. Juan Manuel, ¿qué visión tiene del funcionamiento actual de la justicia de la provincia de Misiones y de la federal también? Porque ustedes, bueno, trabajan en ambos ámbitos. Como ya lo habíamos dicho varias veces, la justicia hoy necesita también mayor celeridad. Se ve más en algunos fueros, como el fuero de familia. Si bien hay muchos jueces que trabajan muy bien, hay muchos jueces que en su administración de justicia deberían aplicar un poco más de agilidad, diríamos, y por ahí no tanta burocracia al momento de despedirse dentro de cada uno de los despedientes. Nosotros, como habíamos hablado hace un ratito, hemos instado, hemos tratado a que los juzgados sean más ágiles. También hemos, formé parte también de los planteos de jury, a los dos jueces que mencionaron, a Jerometa, a Iguazú. Es decir, hemos participado activamente a que el sistema funcione. Y eso se va a transmitir, esa misma línea vamos a seguir con los próximos dos años, si me toca a mí no ejercer. Obviamente hay muchas cosas para solucionar, hay muchas cosas para resolver. Tenemos identificadas muchísimas y también vamos a identificar más a través de la Comisión de Defensa de la Defensa, a través del sistema que tenemos de denuncia, para llevar más soluciones al colega. Evidentemente y claramente toda la justicia también necesita una reestructuración para darle más agilidad. Bueno, justamente hablando de la reestructuración, había un proyecto de reforma del cual se habló mucho el año pasado, pero bueno, las urgencias económicas de este año dejaron ese debate un poco de lado, que era algún reclamo de que trabajen más horas en la justicia, tanto en la federal como en las justicias de jurisdicción provincial, que finalmente no pasó nada, quedó todo como estaba, digamos. A su entender, ¿deberían en los ámbitos judiciales trabajar más horas los empleados, los jueces, los secretarios? ¿O con el tiempo que están trabajando ahora en la justicia de misiones, por ejemplo, está bien? Y claramente mayor cantidad de horas de la prestación de un servicio y lo que fuera la administración de justicia va a ayudar más, diríamos. También es una realidad que hoy el empleado judicial se queda hasta más tarde, no es que quizá a puertas cerradas, pero continúa su tarea dentro del juzgado. Obviamente, si se extiende y va a ser en beneficio claramente de todos los profesionales, también debería ir de una recomposición salarial, ¿no? Pero hoy, por hoy, el presupuesto del Poder Judicial es muy acotado, ¿no? Es lo que también se había hablado en el tratamiento de una reforma que incremente el presupuesto del Poder Judicial. En la justicia federal sí no hay excusas, ¿no? En la justicia federal no habría, también en la justicia federal tienen altos salarios, ¿no? ¿Y trabajan acá cuánto? ¿5 horas en misiones? ¿Y en el resto del país? Y en algunos lugares trabajan un poco más en capital. Por ejemplo. Y los salarios son los mismos, porque... Sí, sí, son los mismos. Al tratamiento de justicia federal es el mismo, la misma jerarquía, misma responsabilidad, mismo salario. Sí, el mismo salario. Es un salario alto, de todas maneras, no son salarios bajos. Bueno, en el Colegio de Abogados, ¿también puede ir a plantear alguna queja el defendido? ¿Es un lugar propicio para eso también cuando siente que por ahí es objeto de algún abuso por parte del letrado, digamos, que maneja la causa? O sea, ¿también en el colegio puede ir la persona a hacer una denuncia, por ejemplo? La principal función que tiene el Colegio de Abogados, y la pregunta es muy buena para refrescar la memoria, ¿no es cierto? El Colegio de Abogados fue creado por una delegación que hace el Estado, a través de una ley, de facultades y atribuciones que eran estatales, como el contralor del ejercicio profesional. La principal función que tiene por ley el Colegio de Abogados es justamente controlar el ejercicio profesional de los abogados, un control ético de la profesión. Hay un tribunal de ética. Y para eso se crea un tribunal de disciplina en la institución, y los ciudadanos que se sienten vulnerados en su derecho por un mal servicio prestado por un abogado, por un abogado que trabaja de manera antiética, de manera incorrecta, ilegal, tienen que formular la denuncia ante el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados, porque es la única manera que tenemos de activar y verificar a través de un proceso la conducta del abogado. Y de hecho, en estos últimos años se han sancionado a colegas que han cometido irregularidades, las sanciones van desde un apercibimiento hasta la cancelación definitiva de la matrícula. Y en esto el Tribunal de Disciplina ha trabajado mucho en estos años. Nosotros siempre sostuvimos que vamos a ser corporativos con los buenos abogados, con los abogados que trabajan dignamente y en forma correcta. Pero no hay que ser corporativos con los abogados que cometen ilícitos, que cometen irregularidades que afectan a la ciudadanía. En esos casos puntuales el Tribunal de Disciplina debe actuar y debe sancionar. Lo importante también es decirle que por ahí la gente dice, voy a hacer la denuncia, pero no sabe cómo, voy a tener que contratar a un abogado para hacer la denuncia. La denuncia la puede hacer de manera, si se quiere, doméstica, concurra al Colegio de Abogados, explica, se le da un marco dentro del Tribunal de Disciplina a la denuncia que está haciendo. Nosotros somos los que investigamos, nosotros somos los que le preguntamos cómo se dieron los hechos, qué pruebas tiene, es decir, lo acompañamos a denunciantes, lo asesoramos para que pueda hacer correctamente la denuncia y para que se pueda investigar a ver si el abogado ha incumplido con el Código de Ética. Exacto. ¿Tiene un nombre la lista? ¿Un número? ¿Cómo se identifican? No, es la lista que me ha acompañado en mi elección hace dos años, se llama Con Independencia Será Justicia y es la misma lista y bueno, yo confío ampliamente en las cualidades que tiene Juan Manuel para continuar este proyecto. Juan Manuel es una persona correcta, honrada, así que ha demostrado su capacidad y su compromiso con el colegio y todo nuestro grupo lo está apoyando a él para que continúe lo hecho hasta aquí. Tiene más, se eligen más cargos, digamos, ¿no? Además de Juan Manuel. Sí. ¿Quiénes son los otros candidatos de su lista? Sí, tenemos a Tesorero Ángel Gauto, Secretario Martín Cuaranta, también está Vocal Emilio Ucman, que es de El Dorado y Florencia Donester, que es de Obrá. Muy bien. También renueva el Tribunal de Disciplina, renueva también la Comisión de Obras Sociales. Reitérame la fecha de votación. El 2 de noviembre en la sede central del Colegio de Abogados y en todas las delegaciones del interior de la provincia que tiene el Colegio de Abogados. Reitérame la fecha de votación.